de los creadores del lávate porque el ratoncito podría morir llega vamos a hacer atletismo porque el ancianito se podría morir en mi reseña de campeones de 2018 dije que los jugadores eran unos personajes también cincelados que necesitaban una secuela para poder ser los verdaderos protagonistas y que de este modo pudieran sobrevivir a la primera película y convertirse en los clásicos del cine español que merecen ser campeonex es esa buena secuela uno de los pocos defectos que tiene esta película proviene de un defecto que tiene el director desde sus mismos inicios no es tanto un defecto de esta película sino una marca de autor se trata de que como javier feser tiene la buena costumbre de emplear a actores discapacitados dentro de sus películas les roza la adicción esto hace que en ocasiones no se entiendan algunos diálogos en el momento más emocionante al final no te enteras de que te habían explicado ese punto al principio parece como si la película quisiera acelerarse a propósito y entonces personajes que se les podría entender perfectamente no se les entiende el hermano de sergio se oye completamente acelerado cecilia y andy hablan escopetadas me afiguró que es porque como la mayoría de los actores hablaban lento el director les pidió a los actores que sí podían hablar rápido que hablasen lo más rápido que pudieran es una forma de equilibrar el ritmo porque la película es larga se le dedica atención a todos y cada uno de los personajes eso está muy bien pero esto hace que el juego del final dure muchísimo más y a mí se me hace largo en cuestión de ritmo la primera parte sigue siendo mejor pero el guión de campeones está muchísimo mejor todos los errores que cometió campeones de 2018 campeones los subsana la nueva entrenadora me cae muy bien porque es todo lo contrario a marco el de la primera parte de hecho esta película se siente para mí como una auténtica liberación porque por fin son los jugadores de campeones pero sin marco y entonces es una diversión continua una locura tras otra sin que esté molestando el maldito marco qué molesto era en la primera es que la primera película incluso el etalonaje me di cuenta la semana pasada comparándola con champions el remake en champions la escena de la ducha está con colores bastante cálidos pero en campeones se ve la ducha como una cosa muy turbia muy en plan dark water de takashi shimizu que de un momento a otro parece que va a salir sadako yamamura del desagüe está esperando el drama en cada puerta pero en campeones el etalonaje está bastante correctito para comedia esta película no trata de ser realista de hecho se parece muchísimo más a las primeras películas de javier feser que la primera hay un par de chistes que me sobraron como el de los mocos y los pelos que se me hizo interminable pero entiendo que la intención que hay detrás es muchísimo más importante que el éxito que tengan en el espectador cuando ves a personajes discapacitados haciendo cosas completamente coloquiales incluso vulgares es la mejor representación que podríamos tener los discapacitados necesitamos vernos en el cine sin que nos pinten como angelitos del cielo ahí tienes a la pareja que cada cosa buena que sucede lo celebran besándose ahí es una maravilla es una excelente representación de las necesidades sexoafectivas bueno al principio de la película sucede que los amigos llegan a campeones de españa pero no pueden quedarse con las medallas porque sergio las roba y entonces han pasado un par de años y llega una nueva entrenadora la entrenadora trata de reunir de nuevo a los personajes y se da una secuencia muy entretenida donde va viajando a cada punta de la ciudad y te enseñan de paso las circunstancias sociolaborales de cada uno de los jugadores es la preparación para una nueva aventura es prometedor y además hace un reflejo con la secuencia de las circunstancias sociolaborales de la primera película normalmente me suele molestar que las secuelas copien escena por escena de la película anterior pero en este caso fue un grandísimo acierto siempre he criticado mucho el modo en que en la primera película suponía un gran problema que marco hiciera luz de gas a juanma para que se la base el ratoncito nunca se metió dentro del desagüe como se hizo en el remake champions aquí corrigen este error aceptándolo como error y haciendo que la entrenadora nueva tenga que redimirse de esta mala decisión al final hay una escena donde presentan algo así como la antagonista que es una compañera de cecilia la nueva entrenadora y esta antagonista dice que cecilia es grafe da mala suerte por todas partes yo creo que cecilia no da mala suerte de por sí simplemente reparte la suerte que cada cual se merece solamente las personas malvadas tienen mala suerte a su lado los amigos en todo momento están en el sitio donde tienen que estar para ganar el gran premio cecilia es más una desenredadora y uno de los mayores aciertos de este guión está en que la supuesta mala suerte que reparte cecilia es un reflejo de la discriminación en el cine de concienciación social se suele agarrar la cámara y enchufar a una cosa injusta como diciendo al espectador mira mira y de ese modo se supone que estás educando a la gente pero el mejor modo para poder concienciar a la gente no es enseñarle un caso concreto sino haciendo que se identifiquen con personas a quienes ellos consideren un semejante y de este modo haciéndoles sentir de primera mano un sucedáneo como cuando en la primera temporada de star trek enterprise trip se sube a una nave extraterrestre y ve un montón de luces y es todo muy saturante una persona que no sepa nada de autismo puedes ponerle una película que hable si la sobresaturación sensorial se ve así y tiene estos rasgos y esto es lo que sucede por estas causas se lo explicas con un diccionario al lado y al final no le va a importar nada porque antes de la película no sabía nada en cambio si ves la la serie donde el comandante tucker ve colores y hay muchos ruidos durante mucho tiempo y acaba muy cansado va a sentir lo mismo que el comandante tucker y entonces aunque no sepa qué nombre darle va a saber qué es lo que sentimos los autistas cuando tenemos un shutdown el guión de campeones merece una medalla por haber explicado qué es lo que se siente cuando todos te discriminan y te desprecian por prejuicios a través de la supuesta mala suerte otra pauta del trabajo de javier feser es que los personajes que tienen que dar rabia dan mucha rabia opino que este rasgo jugó en su contra en la primera película marco no tenía que dar tanta rabia cuando sergio regresa al equipo por fin en lugar de dramas innecesarios los amigos directamente dicen amigo te perdonamos ya está historia corta hacia la mitad hay un par de escenas donde me quedé en plan va a haber jury vamos a tener jury luego si hay jury se dan un piquín a siempre switch así que quit y ya está para eso no me calientes aquí creo que están corrigiendo otro de los fallos de la primera película que es el de que al final marco se reconcilie con su novia y entonces vuelvan a ser como el papá y la mamá y piensen en tener hijos y de ese modo todo el trayecto de entrenar a discapacitados se convierta en una escuela de papás lo que convertía a los discapacitados de la primera película en metáforas de niños ese error lo subsanan haciendo que los dos entrenadores sean dos chicas jovencísimas bien jugado en la primera película el entrenador marco hacía luz de gas a juanma y en esta película se subsana es como si la historia hiciera una especie de empalme porque cecilia al principio miente a todo el equipo y aparentemente va a cometer el mismo error que marco en la primera pero empieza a corregir ese error reúne a julio que se está muriendo con sergio el hijo pródigo y acepta que a lo mejor sus propios planes son imperfectos que cada pequeño accidente ha llevado al equipo a un propósito superior es un mensaje inspirador porque brian el chico que más lento iba a correr en una pista porque si le sacan de la silla mucho no va a correr al final era el capitán cecilia aprendía a delegar brian aprendía a contar con los demás sergio aprendía a correr de otra manera a superar sus propios límites yo suelo estar bastante en contra de este tipo de historias porque muchas veces esto de ir más allá de tu zona de confort puede ser un poco tóxico para las personas con discapacidad porque las personas discapacitadas estamos todo el santo día fuera de nuestra zona de confort que menos que de vez en cuando nos dejen repanchinarnos en el sofá pero esta película sabe cuáles son los límites de sergio y lo anima a correr por la ciudad hasta llegar hasta el mismísimo estadio y en el estadio todavía le queda fuelle es súper sergio es esto es como dragon ball krillin tenshinhan y yamcha resistiendo la batalla hasta que llega goku esto de por sí es muy estimulante y estoy seguro de que la mayoría de los espectadores encontrarán que el último cuarto de la película es muy emocionante yo que soy autista pues he encontrado que era un poco sobre saturador si yo esta película en vez de verla en mi casa con auriculares sabiendo que en cualquier momento puedo darle a la pausa la hubiera visto en el cine hubiera salido del cine exhausto media hora de chunda chunda unos comentaristas que están dale que dale habla que habla que no se callan debajo del agua y además como ya no es baloncesto un juego de equipo en el que todos están jugando al mismo tiempo sino un juego de turnos se le tiene que dedicar una pequeña escena a cada uno de los personajes no es una battle royale sino un juego de la boca como dice el cuñado de brian que mal me cae ves es que hacerse le da genial que los personajes que tienen que caerte mal te caigan mal un aplauso por ponerme los nervios se me hizo un poco distópico que en la primera mitad del partido final aparecen los jugadores corriendo atados a un palo bastante turbio me recordó a devil man cry baby pero luego ya hay una pista y aunque tienen gafas están corriendo de verdad eso sí se me hizo más orgánico porque era un poco más como una carrera de cuadrigas la tercera película de campeones tiene que ser carreras de cuadrigas por favor y entonces el brianator puede tener su propio carro y va a ser buenísima campeotres lo veo lo visualizo en el gran momento final donde sergio desenchufa de la silla a brian yo me confundí porque como muchos personajes hablan con una adicción rozada al principio cuando explican lo de desenchufar no me enteré por un momento sentí que había desenchufado de su soporte vital no lo sé me confundí porque no no tengo suficiente información de esto y no se me explicó bien al principio la mayoría de las normas a las que se someten los jugadores y la mayoría de las normas a las que nos sometemos los espectadores se explican bien pero hay algunas que por este problema de la dirección de sonido hace que cuando llegue el gran momento te confundas en estos casos recomiendo sonorización poner a los actores un micro aquí delante aquí delante no aquí para que suene natural no no aquí delante que javier feser cuando hizo la película de mortadolo y filemón contra jimmy el cachondo era una película de animación y en lugar de poner el micro delante como se ha hecho de toda la vida de dios no hay a tres kilómetros el micro para que suene con la acústica a andar no ve que algunos espectadores no entendemos bien hay muchísimas películas que intentan jugar al juego de la inspiración y no llegan campeonex lo logra de sobra sabe perfectamente cómo hacer las cosas y como ya ha tenido hace unos años la película de campeones para ensayar un poco y cometer todos los errores ahora ya sabe dónde pisar seguro y hace que esta película sea como cuatro veces mejor que cualquier otra de tema discapacidad esta película no es perfecta porque nos promete jury y luego el jury no se da pero es un verdadero ejemplo a seguir en muchos otros casos mis felicitaciones por cierto en los créditos finales hay un sello de película libre de inteligencia artificial hace falta que ese sello esté en más películas y y